Hola chicas, bienvenidas una vez más a este programa que tenemos aquí en Happy Moments para ti y pensando en ti. El día de hoy vamos a pintar una bolsa, obviamente seguimos en temporada navideña y vamos a estar haciendo estos trabajos para disfrutarlos en diciembre. Bueno, ahorita ya estamos en diciembre, los vamos a traer puestos muy bien en esta temporada. Entonces, esta bolsa que estoy pintando es de manta, vamos a hacer un gnomo, estos que ya están de moda, en colores navideños, obviamente para trabajarlos. Estos también los puedes hacer en otros tonos, no pasa nada, se ve la diferencia y no nada más son navideños. Entonces, si le pones otro color, la puedes traer el resto del año sin ningún problema. Vamos a ocupar colores blanco, color carne, rojo, verde, porque en esta ocasión pues sí lo vamos a hacer navideño para ocuparlo aquí en navidad. ¿Sale? Entonces, ahora voy a colocarle lo que es... Ya pusimos la barba en color blanco con ayuda de nuestro pincel, vamos a pintar bigote y todo para que se vea parejito. Bueno, aquí yo te decía, si quieres darle ese efecto como de canas a cada trabajo, vamos a ocupar un tono que sea un color gris o un color, este, a lo mejor un poco de, ¿qué será? Como negro, este que tengo yo aquí, el que voy a usar es sepia. Es un tono, un gris un poco más fuerte, bueno, le da como un tono café, pero también nos ayuda. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Voy a tomar poquita pintura, la que alcance a tomar mi pincel, es muy poca la que va a hacer y vamos a trabajar la barba. Primero la barba que va a ser de la nariz hacia abajo. Entonces, ahorita también estoy haciendo como la vamos a hacer, espero que ahí se alcance a ver bien. Voy a quitar un poquito para que no nos quede ese exceso y vas a ir bajando solamente estos efectos de la barba. Para que se note. Como estamos trabajando con muy poquito, se van a notar las líneas, entonces no pasa nada. Volvemos a tomar un poquito más de pintura, quitamos el exceso y del centro hacia abajo. Todo va a ir siempre hacia la punta de la barba. Son líneas que se van a ir marcando de la punta de la, se podría decir de la cara, hacia la punta de la barba que es hacia abajo. Entonces, vamos a colocarlo. No necesito que quede muy marcada, pero sí que se vea la diferencia o que se noten las líneas que estamos marcando. Igual tomo poquita pintura, quito el exceso en un trapito y vamos de arriba hacia abajo. A ver si ahí se alcanzan, a ver. Oh, creo que no. Le pusimos unas cuantas líneas que están marcadas en la barba. Y ahora vamos a hacer lo mismo, pero ahora en los bigotes. Esto, acuérdate que es antes de que seque la pintura blanca por completo. Porque si seca, ya no se va a difuminar el tono y se va a marcar. Ahora el bigote vamos a hacer lo mismo, pero vamos a hacerlo dándole forma exactamente al bigote. Entonces, desde aquí hacia arriba, hacia las puntas de mi bigote para que se marque. Para que se vea la diferencia. Si no lo quieres dejar tan blanco, también puede ser una opción. Le puedes dar otro tono. Una vez que ya esté el bigote marcado, vamos a poder delinear y se va a ver diferente. A ver si ahí se alcanzan, lo dejamos un poquito más oscuro para que se vea la diferencia del bigote. Igual de la barba puedes hacer lo mismo. Aquí es tomar pintura y vamos de arriba hacia abajo para que se vayan viendo estas marcas. Para que no se vea tan blanca su barba o tan marcado. Ahí tenemos la barba del gnomo. Ahora bien, son colores, te digo, un poco claros, no son tan fuertes. Vamos a ocupar ahora el color carne para pintar lo que es la nariz y la parte de la carita que se le alcanza a ver. Igual vamos a tratar de tapar el lápiz y tratar de tallar perfectamente la tela. Mira, te digo, como es una tela gruesa, no pasa la pintura y obviamente absorbe un poquito menos porque está más cerrada. Entonces, te facilita más el tallado y la pintura. Aquí ya estamos pintando la nariz y tallamos bien, bien la barba. Digo, la nariz. Teniendo cuidado con la barba. Entonces, igual de este lado, la carita. Tengan cuidado en la parte blanca porque la podemos manchar y se va a ver muy fea. Y para tapar los colores oscuritos nos va a costar un poco de trabajo. Aquí pintamos toda esta parte de la cara y nariz del gnomo. Al final le puedes poner, si quieres, unos ojos súper chiquititos o bien no ponerle nada de ojos y que se le alcance a ver nada más esa parte de su carita. También es opcional. Marcamos perfectamente la línea del lápiz que está. Le ponemos un poquito más de pintura para que esta no se note tanto y se vaya perdiendo. Bueno, obviamente aquí en la nariz, pues hay que darle un poquito de ese efecto. Vamos a ocupar, ya sea si tienes un tono rosita, está perfecto, o el rojo y lo vamos a deslavar para que nada más se note un poco de este tono rosado en la nariz. ¿Sale? Limpiamos bien nuestro pincel para que se caiga la piel que tenemos y vamos a tomar un poquito de carne, digo de rosa. La nariz sigue fresca, la acabo de pintar, entonces eso nos ayuda a ponerle el fondo rosa para que se vaya difuminando en el tono de la nariz. Entonces vamos a ir mezclando los colores, de preferencia solo de un lado y en la parte de arriba que es la nariz. Entonces vamos a difuminar todo hacia el centro de líneas, en un ladito de la nariz y en la parte de arriba donde está la línea de mi nariz y la vamos a tratar de pintar. Entonces ahí vamos a bajar la intensidad del rosa junto con el carne para que se note. Ahí se alcanza a ver un poquito. Ya no se ve tan carne, le vamos a dar ese efecto rosa. Para que ahí se note su nariz. Tenemos ya su nariz del santa, bueno del gnomo este, que no es santa, se parece. Ahora vamos a ocupar lo que es el color rojo. Bueno, nos seguimos igual con el verde. El verde lo vamos a ocupar para la parte de los guantes. Estos guantecitos que traía en su mano los vamos a pintar en tono verde o rojo, cualquiera de los dos. Pero para que no sea todo, todo exactamente rojo, pues le ponemos unos tonos. Este verde que yo tengo aquí puede ser el verde musgo que coloques o el verde olivo, que son los colores, este, o igual hasta un verde pistache. Vamos a colocar un verde pistache para que cambie el color que tienen las hojas de navidad que vamos a poner y los guantes que no sea el mismo verde. En este caso si puedes cambiar de pincel, si tu pincel es muy ancho, puedes cambiarlo en este momento. Si no, puedes trabajar con este mismo, solo limpiándolo con un trapito para que se le quite el efecto del rosa y del color carne que estábamos colocando. En este caso igual pintamos verde. Acuérdense que entre la bolsa lleva otra bolsa de plástico o un cartoncito para que no se manche. Entonces eso me facilita y me permite estar trabajando bien con la bolsa sin que se vaya a manchar la parte de atrás. Por ejemplo, ya ahí está el guante en color verde. Y vamos con el otro guantecito que tenemos de este otro lado. En verde. listo, ahí están los guantes, miren, en color verde ahora igual, limpiamos el pincel para que no le quede este exceso de verde con el trapito de tus descargas, otra de tu pintura con ese lo limpias un poquito para que no nos quede el tono verde y vamos a comenzar con el tono rojo, que es la mayoría de este nombre ahí nos faltó esto blanco antes de que se pinte de otro color nos faltó como la separación del guante y el brazo esa va en blanca en este caso aquí está y de este lado igual tengan cuidado porque aquí pueden combinarlos el verde y el blanco entonces se va a hacer otro color es el momento de pintarlos solo tener cuidado de que no se vayan a combinar si tu pincel sientes que está muy ancho puedes cambiarlo recuerda que puedes ocupar uno más delgadito igual limpio el blanco y ahora sí comenzamos con el color rojo que tenemos aquí les digo, puede ser este rojo este rojo es tomate puede ser uno navidad que ese también queda muy bonito es un poco más fuerte que este puedes tomar otro no me acuerdo del otro color como se llama pero en rojos puedes usar varios tonos para que luzca entonces vamos a ocupar en la base roja que vamos a poner lo que es su cuerpo y el gorro ok en este caso empezamos por la parte de abajo que es su cuerpo y el brazo digo igual si sientes que la parte que estás trabajando está muy delgadita para el tipo de pincel cambia el pincel para que no te cueste trabajo o no se haga feo o no te salgas del delineado que ya tienes y aquí sí vamos a tener un poquito más de cuidado con lo que es la barba porque podemos mancharla de rojo y ese sí ya no se va a poder tapar entonces tendríamos que modificar lo que es la panza del gnomo en este diseño también puedes usar los colores con diamantina pero acuérdate que siempre necesitan un tono base porque son pues transparentes la pintura solo trae la diamantina entonces si quieres usar la diamantina roja la pintura de diamantina roja pon la base roja como lo estamos haciendo igual ahorita le ponemos poquita diamantina de esa a la parte del sombrero para que se vea diferente aquí estamos pintando con cuidado el pedacito donde va la barba para no mancharlo y que se alcance a ver todavía nuestra barba completa ya está pintado aquí el sombrero todavía no se seca por completo cuando aplicas esta pintura que es con diamantina puedes esperar a que seque la pintura como tal y volver a dar otra capa completa o una vez que ya la tienes aquí puedes ponerle este efecto navideño este efecto de diamantina te digo la base siempre tiene que ser en este caso si trabajo con diamantina roja pues la base tiene que ser rojo para que luzca si vas a ponerle verde pues que la base sea verde entonces por ejemplo aquí vamos a trabajar con el mismo pincel lo limpiamos un poco para que no tenga ese efecto diferente y puedes ponerle ya sea a la parte del gorro a toda la parte del gorro solo a unos lados o solamente a la parte que divide aquí el gorrito entonces eso ya es opcional esta pintura igual es con diamantina fresca puedes ponerle a que le ponemos al sombrero entonces le va a dar otro efecto como con brillitos entonces aquí le puedes poner te digo a todo el sombrero otra vez a todo el gorrito de navidad que traíste para que quede brilloso pero obviamente como la parte que estamos poniendo la base es este roja pues nada más se van a ver unos cuantos destellos para que así también la podamos utilizar entonces aquí por ejemplo ya le estamos poniendo a todo el sombrerito esta pintura con diamantina si esta es mía si uy se pelean pero quieren la misma que tiene el otro si a mí también me pasa lo mismo no quiero la quiero la que tiene el otro si a mí también me pasa así luego lo separo y más por ejemplo con el pug ese quiere comer de todos platos de todos lados o sea lo que le das a las otras quiere y prueba de todos y se enoja si lo agarras y yo ni siquiera es tu plato oye ya no te habló Norma irais pues según a mí me había dicho que sí pero ya tampoco dijo nada ya no supe y desde cuándo te iba a preguntar y se me fue miren ahí va ahí ya se alcanza a ver y se ven los brillos del gorro entonces obviamente como trae ese color pues luce bastante ahí se ve el sombrerito de este nombre como que se arroja luego la bolsa y ese es con la diamantina que tenemos aquí que es la roja puedes hacer lo mismo con la blanca por ejemplo hay una blanca iridicente que es esta este es iridicente y este es color plata entonces puedes utilizar cualquiera de las dos pero igual tu base tiene que ser en blanco si vas a usar cualquiera de esas dos tu base que sea blanca para que se vea o igual ponle un tono gris pero se va a opacar un poco el el plateado yo te recomiendo que sean mejor blancas y ahí encima pintas te digo que se quiere andar comiéndose todo de todos lados esa raza y sale y sale y entonces así es como nos va a ir quedando nuestro gnomo vamos a esperar a que saque un poquito y le vamos a poner la parte de aquí abajo con nochebuenas sale y acuérdate que todas las imágenes ya terminadas las ves en la página de happy moments por facebook recuerda darnos tus comentarios dejarnos tus comentarios compartir nuestros videos y darnos bastantes like cuídate mucho nos vemos en el próximo video con más ideas para ti y pensando en ti hasta la próxima chau